... ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo, a esta cita con la actualidad que les estamos proponiendo desde el grupo Radio Gandía desde la semana pasada para que ustedes vayan conociendo mejor a las nuevas caras, los nuevos concejales que van a representarnos en el Ayuntamiento de Gandía. Hoy el turno es para la responsable de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas, Juana Navarro, a la que ya saludamos. Juana, muy buenas tardes. Bienvenida aquí al grupo Radio Gandía. Muchas gracias por invitarme. Bien, una nueva etapa, una nueva experiencia. ¿Por qué meterse en política? Vaya que sí que es una nueva experiencia, jamás me lo hubiese imaginado. Me meto en política porque yo tengo mucha conciencia social con respecto a las mujeres víctimas de violencia de género. Bueno, llevo muchos años trabajando con ellas, ayudándolas. Pero claro, el ámbito era reducido, era aquellas mujeres que llegaban a la asociación en la que yo era presidenta. Rosa de los Bens. Rosa de los Bens, per la Igualdad de Chénere, que ya tiene 12 años. Entonces, pues se quedaba ya, no sé, a través de la política pensé que como que podía acceder más a todas las mujeres de Gandía y hacer más cosas por la población de Gandía. ¿Cómo le llega esta propuesta? Bueno, fue Diana Morán, que en principio, pues fue en marzo del año pasado, que me llamó para formar parte del partido, para estar en la ejecutiva y llevar el área de igualdad. Entonces, pues claro, yo confío mucho en Diana, ella mostró la confianza en mí, no podía decirle que no, tenía que decirle que sí, claro. ¿Desde el primer momento? Desde el primer momento, con Diana confió totalmente y dije, bueno, pues si yo, si cree que puedo ser útil para el partido y estar en esa área, pues si puedo aportar algo por mi experiencia en violencia de género, pues como no voy a decir que no, claro. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Además de su profesión como psicóloga clínica y también pertenecer a esta entidad, como es Rosa de los Bens, ¿qué le ha proporcionado? ¿Qué datos le ha proporcionado para que su trabajo sea más completo a la hora de poder realizar políticas? La verdad, hombre, estar en contacto directo con las mujeres aprende mucho. La verdad es que siempre me sorprendo con cada caso individual, de la vulnerabilidad que tienen las mujeres en general y en particular estas, ¿no? Entonces, hay que llegar a la sociedad, hay que llegar a la educación, hay que llegar a la prevención, hay que llegar a muchos rincones para avanzar en este tema y conseguir que la mujer sea más libre y que tenga más respeto con respecto a la sociedad en general y en los varones en particular. ¿Y qué opina cuando hay otros partidos, otras formaciones políticas que todo esto lo ponen en cuestión, lo ponen en duda? La verdad es que es increíble que a estas alturas en las que llevamos ya tantos años trabajando con esta ley contra la violencia de género, en la que ya hay muchos partidos que estaban concienciados, partidos como el PP, Ciudadanos, que están concienciados en que esto es necesario y que hay que apoyar a las mujeres y que hay que ayudar a las víctimas de violencia de género y que aparece un partido que no esté de acuerdo con esto, que incluso quiera eliminar la ley de violencia de género y otros partidos que hasta ahora estaban de acuerdo en apoyar a las mujeres y están pactando con estos señores. Es un retroceso muy grande en todo lo que habíamos avanzado, la verdad. No solamente a las mujeres, Juana, porque usted se va a ocupar de hacer políticas para las personas más vulnerables de la sociedad y entre ellos también está el colectivo LGTBI. Va a ser usted también la responsable de diversidad y de igualdad. Sí, hemos sido un país modelo en cuanto al matrimonio gay, en cuanto al respeto al orgullo, hemos sido un ejemplo en muchos países del mundo y que ahora aparezcan estos partidos que están en contra de todos los avances que hemos conseguido en igualdad y en respeto al orgullo gay, pues la verdad es que es muy triste, es muy triste y lo que nos demuestra que debemos estar ahí, debemos estar ahí y trabajar y trabajar para seguir avanzando en el respeto a los demás, en la empatía y en la igualdad. Hay que trabajar. Hablando de trabajo, Juana, tiene cuatro años por delante, tiene una legislatura, ¿cuáles serían sus dos o tres principales retos para estos cuatro años? Evidentemente conseguir medidas para que la libertad de la mujer esté garantizada, que tenga un ocio libre, que no se sienta amenazada, conseguir para, evidentemente, que estas personas de diversidad, del orgullo gay, pues que puedan vivir también con tranquilidad y con libertad y tener una vida normal como todo el mundo y si se quieren casar, que se quieran casar y que haya respeto por parte de la sociedad y libertad, sobre todo que haya libertad. Juana, vuelvo también a su experiencia como psicóloga clínica. Gandía en particular es una ciudad donde se pueden dar muchos casos de violencia machista, de violencia de género y también muchos casos de discriminación por cuestión de sexo. A ver, que los hay es evidente. A mí, a la asociación me han llegado hasta ahora y en la oficina de atención a las víctimas llegan. Estadísticas no tengo, no te podría decir, pero sí que es cierto. Sí que es cierto que, por ejemplo, ayer salió una estadística en un periódico que decía que, o sea, que desde el 2017 al 2018 habían aumentado en un 26% las denuncias por delito sexual. Es decir, algo está pasando, habrá que hacer algo. Entonces, yo sí que veo que, en concreto, por ejemplo, en Gandía, yo no, yo soy de Valencia y voy mucho a Valencia y tengo familia en Valencia. De hecho, yo pues tengo un familiar que es gay desde pequeño, ¿no? Y yo lo vivo con toda la naturalidad y en Valencia sí va, se vive con mucha naturalidad. Los ves por la calle y se manifiestan libremente. Aquí en Gandía no. No se ven tan fácilmente por la calle y con esa manifestación tan libre como en Valencia. Pero es una percepción subjetiva, ¿eh? Es decir, no puedo decir, no está basada en una estadística. Pero yo noto una pequeña diferencia porque de Valencia aquí se nota un poquito. Bueno, pues esperemos que sigamos avanzando en igualdad, en diversidad, como decía, en las personas más vulnerables que tenemos en la sociedad. Iremos conociendo poco a poco su trabajo a lo largo de esta legislatura. Bueno, Navarro, mucha suerte y gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias.